Personal de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Guamantla, en Tlaxcala, brindaron apoyo a un motociclista que había sufrido un accidente sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad al querer dar una vuelta, lo que generó que derrapara. Al lugar arribaron los uniformados, quienes tomaron conocimiento de los hechos. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un hospital para su valoración médica. La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eruviel por el delito de robo en grado de tentativa. El 22 de abril de 2019, elementos policíacos de la Dirección de Seguridad Pública de Apisaco, en Tlaxcala, realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando recibieron un reporte en el que les informaban que un grupo de personas se encontraba al interior de una escuela ubicada en la colonia Colford. Ante este hecho, se trasladaron al lugar donde se percataron que un hombre se había dado a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que iniciaron un operativo de persecución, y tras darle alcance, refirió que las personas se llevarían diversas cosas de la escuela, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. La Dirección de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala lleva a cabo talleres de validación de medidas en el marco de la actualización del programa de acción ante el cambio climático del Estado de Tlaxcala 2023-2030. Derivado de la publicación de la Ley de Cambio Climático de Tlaxcala el pasado 21 de abril de 2023, la dependencia tiene la atribución y el firme compromiso de implementar este instrumento legal, con punto de partida en la actualización del inventario estatal de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como del programa de acción. Con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, por segundo año consecutivo, la carrera de campo traviesa con obstáculos, Bird and Run, escogió el esplendor y la belleza natural del Parque Nacional La Malinche para llevar a cabo este desafío que reúne a participantes locales, nacionales y extranjeros, el próximo 3 de diciembre de 2023. Este evento deportivo ofrece a los participantes poder elegir entre dos emocionantes distancias, 5 y 10 kilómetros, individual, en pareja o en equipo. A lo largo del desafío se enfrentarán a obstáculos de gran nivel, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.